Este jueves 15 de abril, integrantes del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho y el Colegio Nacional de Licenciados en Derecho sostuvieron una reunión de trabajo con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez. En entrevista, la doctora María Elena Villa de Jarquín, presidenta del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, resaltó que este encuentro es una manera de estrechar los lazos con la magistrada presidenta. Es importante porque la mayoría de nuestros asociados son litigantes, entonces es necesario tener un contacto directo, añadió. Comentó que luego de la reunión se encuentran expectantes, pues esperan mejoras en el ámbito de la administración de justicia. La hicimos para tener contacto con la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, porque es importante porque la mayoría de nuestros asociados son litigantes, entonces resulta importante tener un contacto directo con la presidenta, pues nada más expectantes sobre lo que ella habló para que va a mejorar la administración de justicia, ojalá así sea. Por su parte, la magistrada presidenta, Berenice Ramírez Jiménez, calificó a esta reunión como grata, ya que pudo escuchar los puntos de vista de las y los profesionales en derecho, logrando detectar las carencias y áreas de oportunidad en la materia. Esas reuniones nos ayudan a crecer, a ver qué estamos haciendo bien, cuáles son las áreas de oportunidad, en qué podemos ayudar, sobre todo a los justiciables, que es la parte más importante, aseguró. Los comentarios, las cuestiones de poder tener las áreas de oportunidad, tanto en los juzgados, en el personal, en el tribunal. ¿Quiénes son los justiciables? ¿Cómo llegar a los justiciables? Tener ese derecho de accesibilidad y que estamos más cercanos, la idea es estar más cercanos, con un vocabulario más cercano, con puntos estratégicos más cercanos, que la gente se sienta cercana a la justicia, pero que además la conozca, eso es lo más importante. Finalmente, Miguel Ángel Hernández Vázquez, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, consideró que la reunión fue fructífera y provechosa. La magistrada presidenta es una persona para nosotros que tiene la inquietud de trabajar y mejorar la procuración de justicia. Resalto. Ver algunas cuestiones sobre la administración de justicia, sobre algunas cuestiones del personal de los órganos jurisdiccionales, tanto de acá del centro del Estado como de los juzgados foráneos, nos escuchó muy amablemente. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.